Antonio, Antonio, tío, me presiden los turcos. ¿Qué turco digue, polla? A ver, Jorge, tío, no te preside ningún turco, ¿eh? Sí, que sí, que sí. Que no, ya, deja de beber alcohol. Y vete, alcohólicos anónimos, deja la bebida, por favor, ¿vale? ¿Cómo se ha llamado? Jorge. Mi nombre es Alca Poeira. Y en esto que vais a ver es... Alca Poeira versus Arigato Leiris.